Estoy acá en Quito, aterricé porque tengo que trabajar y tengo muchas reuniones y grabaciones. Cuando estaba aterrizando me llamó Ingrid Valseca y me dijo Marila que salga de Luis Tipán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dicen que está en el hospital. Hay gente que dice que he morido y no, 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 estás equivocada, eso no puede ser. En ese momento, después de unos 5 minutos Me llama Marco Tapia, que estaba con Betty Mata En el hospital Y que Luis estaba muerto, me llamó llorando Luego obviamente hay muchas llamadas Queriendo saber qué ha pasado Luis fue mi compañero de aventura No hay duda En la televisión, en la radio En la revista Mariela En Mariela TV, en todos lados Juan Luis yo siempre contaba En mis cumpleaños Pero saben qué, este último cumpleaños no me llamó El 27 de diciembre Él era constante de llamarme cada año Y de ir a mis cumpleaños Y resulta que no me llamó No me llamó Yo dije, qué le pasó a Luis Está bravo conmigo, estuvo bravo Bueno, en fin Y así fue como No pude verlo para mi cumpleaños Después estaba como desaparecido Salía, pero yo Yo estaba pensando, algo le pasa a Luis Porque él no se desaparecía Tanto tiempo Y bueno Luis ya no está con nosotros Lo quise un montón Fue un gran amigo Luis realmente Un hombre de corazón Un hombre bueno Que yo nunca tuve un problema con él Simplemente, pero una vez nada más Con el vestido de Jimenita Con el vestido de Jimenita Ustedes se acuerdan La esposa de Lucio Con él tuve problemas Con Luis Por ese vestido Y ahí sí No nos hablamos dos semanas después Era tan leal Luis Tan leal Tan bueno Estaba peleado Con algunas amigas mías Pero Pero la verdad es que Siempre Siempre mantuvimos como Hasta el respeto en las peleas O sea Si tú estás peleado con esta persona Ok, perfecto Eso no quiere decir Que no te quiere igual Eso no quiere decir Que no esté contigo siempre Luis ha dejado un gran legado ¿Y saben cuándo lo vi? Lo vi por primera vez En Portugués Una elección de reina de Maraví Cuando Estefanía Poggi Fue reina Yo me juro perfectamente Que a mí me llamó la atención Cómo ese hombre Trataba los vestidos A las dentejuelas Cómo trataba A los canutillos Cómo trataba con amor A cada vestido de reina Y yo dije Qué chévere Y en ese tiempo Yo empezaba Creo que reciben simplemente a Mariela Y le dije a Betty Tío Betty me dijo Lo cierto es que Betty lo contactó Y lo tuvimos siempre con nosotras Siempre Siempre Rascándose la cara Y haciendo lo mejor Luis fue un profesional A carta cabal Amaba a su madre Amaba a su sobrino Y nosotros lo amábamos A Luis Estefan Paz en su tumba Y que su legado sea Eterno Díaz